Un relámpago produce un ejército de sombras. El balance es para quienes no pueden manejar el verdadero poder. Este cuerpo es el último vestigio de mis limitaciones. El dinero es el amo de la célula dínamo y yo su ruina. Las técnicas están prohibidas solo porque quienes tienen el poder temen perderlo. Contempla el precio de la convicción. Buscan el balance, pero rechazan las sombras. Solo los débiles buscan consuelo en la ignorancia. No hay poder sin sacrificio. Se aferran a la luz por temor a su propia sombra. El conocimiento es la fuerza que erosiona la tradición. Debo recargarme. Tu muerte me fortalece. La chispa de la retribución caerá sobre ti. Les daré una demostración. Cae ante mis cuchillas. Levantate, Sombra. Mi camino te atraviesa. Arrastrate. Enfréntanos. El poder es mío. Necesito más. Sombra. La gran manera. La gran manera. El poder es lo más. La gran manera. La gran manera. Gracias por ver el video.